Dos amigos En el mundo en que vivimos, la verdadera amistad no es frecuente. Muchas personas egoístas olvidan que la felicidad está en el amor desinteresado que brindamos a los demás. Esta historia se refiere a dos amigos verdaderos. Todo lo que era de uno era también del otro. Se apreciaban, se respetaban y vivían en perfecta armonía. Una noche, uno de los amigos despertó sobresaltado. Saltó de la cama, se vistió apresuradamente y se dirigió a la casa del otro. Al llegar, golpeó ruidosamente y todos se despertaron. Los criados le abrieron la puerta asustados y él entró en la residencia. El dueño de la casa, que lo esperaba con una bolsa de dinero en una mano y su espada en la otra, le dijo. Amigo mío, sé que no eres hombre de salir corriendo en plena noche sin ningún motivo. Si viniste a mi casa es porque algo grave te sucede. Si perdiste dinero en el juego, aquí tienes, tómalo. Y si tuviste un altercado y necesitas ayuda para enfrentar a los que te persiguen, juntos pelearemos. Ya sabes que puedes contar conmigo para todo. El visitante respondió. Mucho agradezco tus venerosos ofrecimientos. Pero no estoy aquí por ninguno de esos motivos. Estaba durmiendo tranquilamente cuando soñé que estabas intranquilo y triste. Que la angustia te dominaba. Estaba durmiendo tranquilamente cuando soñé que estabas intranquilo y triste. Que la angustia te dominaba y que me necesitabas a tu lado. La pesadilla me preocupó y por eso vine a tu casa a estas horas. No podía estar seguro de que te encontrabas bien y tuve que comprobarlo por mí mismo. Así actúa un verdadero amigo. No espera que su compañero acuda a él, sino que cuando supone que algo le sucede, corre a ofrecerle su ayuda. La amistad es eso. Estar atento a las necesidades del otro y tratar de ayudar a solucionarlas. Ser leal, generoso y compartir no solo las alegrías, sino también los pesares. Son horas como coros o como cornos. No, doctor Otto. Los yaks no son forzosos. Son solo poco costosos. Son lo cómodo. Lo no amoroso, lo pronto. Doctor, los locos solo somos otro cosmos. Con otros otoños. Con otro sol. No somos los morbosos. Solo somos lo otro. Lo no ortodoxo. Otro horóscopo nos tocó. Otro polvo nos formó los ojos. Como formó los solmos o los osos o los chopos o los hongos. Todos somos colonos. Solo colonos. Nosotros somos los locos. Otros son loros. Otros son topos o son... Las hienas son asesinas coordinadas. De día acechan a cebras, ñoes y antílopes. Eligen al más débil y atacan. Sus mandíbulas son las más poderosas de todos los carnívoros. Pero las hienas son particularmente audaces de noche. Hola. Si seremos juntos, no me idea. Ok, vamos con esa risa. 0054. Bien. 0128. Perdón, 20, Roberto. Porque hace el sonido antes. Bien. Yo vivo aquí, señor Smith. Si mi marido cumple. Ok, siguiente punto. Porque otros querían quedarse con este paraíso. Bien. Porque otros querían quedarse con este paraíso. No. Porque otros querían... Él se cuenta que él te lo ha echado. Él ya te ha dicho que otros querían quedarse con ese paraíso. Entonces, ¿por qué como repitiéndoselo? Sí. Bien. Porque otros querían quedarse con este paraíso. Te queda corto. Mírele la boca. Porque otros querían quedarse con este paraíso. Sonríelo al final. Porque otros querían quedarse con este paraíso. Bien. Porque otros querían quedarse con este paraíso. No, 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 no. Claro, claro, claro. De hecho, lo adoro. Pero, Marlene, sé que el arrecife es fabuloso con sus escuelas y la maravillosa vista y eso. Pero necesitamos tanto espacio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!